¿Qué es la alimentación saludable? Tantos los que practican el running como cualquier actividad física y en realidad como la población en general debería tratar y buscar tener una alimentación saludable. Eso implica no solamente empezar a tener en cuenta la cantidad de alimento sino la calidad de alimento. Como hemos hablado en otros programas, acá la individualidad de la persona es muy importante. Aquellos que deciden iniciar un programa de running ya con un objetivo específico sería muy importante que tuvieran la consulta con un nutricionista y de acuerdo a los objetivos que tengan adaptar el plan alimenticio para que en forma conjunta la actividad física con el plan nutricional favorezcan alcanzar los objetivos propuestos. Es importante incluir en la dieta una cantidad adecuada de frutas, de verduras, darle mucha importancia a lo que es la hidratación y por el otro lado evitar aquellos alimentos procesados y que incluyan, como en el caso, por ejemplo, de las bebidas gaseosas, mucha azúcar. Algo importante también a tener en cuenta es tener previsto de acuerdo a los horarios en los que se va a entrenar la planificación de las comidas. Una persona que entrena por la mañana quizás tiene que darle una prioridad al desayuno distinta de la persona que va a entrenar a la noche. A veces pasa que por una cuestión laboral los horarios de las comidas se ven afectados no se programa esa alimentación teniendo en cuenta el horario de la actividad física y a veces nos puede pasar o que la persona llega sin reserva de glucógeno en sus músculos y lo siente en el entrenamiento o por el contrario con una pesadez estomacal importante que también le impide desarrollar su rutina de forma correcta. Así que tanto lo que comemos como la calidad del alimento es tan importante como el momento en el que consumimos ese alimento. Es muy importante tanto el pre- como el post-entrenamiento y el plan alimenticio tiene que tener contemplado esa salvedad. Gracias por ver el video.